La protagonista de Señora Acero, Vicenta Acero Carolina Miranda, será madre de un niño de 6 años en la quinta temporada de la exitosa superserie de Telemundo que se graba en México desde hace varios años. En exclusiva te contamos que el encargado de interpretar a su hijo será Ari Placera, quien participó recientemente junto a Angélica Vale, Alejandra Barros y Diego Oliveira en la telenovela de Televisa. Y mañana será otro día, mejor, donde dio vida al tierno Nico. Este próximo domingo 29 de julio regresa por todo lo alto a Univisión la exitosa serie La Piloto. Esta nueva temporada vuelve a centrar su acción en Yolanda, Livia Brito, quien sale de prisión bajo un programa de protección de testigos y encuentra trabajo como piloto de la aerolínea USFL-Y. Sin embargo, cuando está a punto de casarse y tener familia, la tranquilidad de su vida se acaba, pues secuestran al niño que está por adoptar. Para recuperarlo, Yolanda debe pedirle ayuda a John Lucio, hará, vez que, el mismo que no solo la traicionó, sino que también le rompió el corazón. Te la vas a perder, la nueva telenovela juvenil de Televisa que produce el creador de Rebelde, Like la leyenda, llegará pronto a las pantallas de Univisión. Coincidiendo con el debut del grupo musical que se desprende de esta historia el pasado domingo durante Premios Juventud, la cadena comenzó a promocionar la ficción que protagonizan los jóvenes Macarena García, Roberta Damián, Santiago Achaga y Mauricio Abad, entre otros. La serie aún no tiene fecha de estreno en Estados Unidos que estarán tramando Eduardo Yáñez y Marcus Dornayas. Los actores se dejaron ver así de felices desde un pueblecito de Álamo, en México, durante las grabaciones de una de las nuevas series de Telemundo. En Álamos compartiendo escena con un excelente compañero y amigo, luego les cuento detalles, escribió el actor brasileño, quien es pareja de Ariadne Díaz, junto a La Instantánea. Estaremos muy pendientes. Edit post. Edit post.